hola 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 qué tal mis amigos bienvenido a otro nuevo vídeo para este canal de iphone y más tutoriales muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches a la hora y donde quiera que te encuentres en este momento mis amigos como pueden ver por aquí tengo otra nueva computadora del gobierno la cual vamos a proceder y a formatear la que tiene restricciones no se puede descargar programas y aplicaciones ya he formateado de varias computadoras de esta pero he visto que algunas cambian ciertas configuraciones por ejemplo la opción de restablecer la computadora y formatearla pues esta configuración aparece en algunas computadoras ya que son del mismo gobierno de república dominicana pero vienen con diferentes pues configuraciones también la resolución cambia bastante la cámara y todo esto como pueden ver por aquí está dos computadoras no son iguales aunque son bastante similares pero no son iguales fíjense que la cámara es bastante idéntica y la cámara de está bien establecida esta se puede mover de atrás para adelante se puede utilizar como frontal y se puede utilizar ya la cámara de atrás así que ya ustedes saben por eso quise hacer este vídeo aunque ya he hecho este algunos vídeos de cómo formatear estas computadoras de acuerdo así que mis amigos si eres nuevo en este canal invito a que te suscriba le dé like y active la campanita de notificación para que youtube te notifique cada vídeo que yo suba a este canal totalmente gratis así que pinche en ese botón rojo así que mis amigos si más preámbulo vamos ya como ven por aquí esta computadora todavía no se ha formateado tiene restricciones tiene administración quiere decir que ahora mismo esta computadora vienen monitoreadas desde el gobierno por eso viene con esas restricciones de ustedes no poder puede descargar ningún programa te pide siempre la contraseña de administrador ya por seguridad así que esto bastante incómodo se siente como acorralado como que no puedes hacer nada y es bueno sentirse totalmente libre vamos ya vamos a proceder lo primero que van a hacer van a poner la contraseña de administrador en el primer vídeo que yo publiqué donde digo cómo formatear estas computadoras hay muchas personas que me han dicho que no le aparece la opción de restablecer yo espero que ya con este vídeo pueda yo solucionar ese problema y que ya puedan restablecer su computadora y formatearla sin problema de acuerdo así que mis amigos sin más preámbulo vamos ya vamos a poner lo que la contraseña de su administrador recuerden que cada computadora viene con su contraseña de administración de acuerdo como pueden ver aquí abajo aparece dos opciones de mes acá la cámara un poquito para que puedan apreciar un poquito más en la pantalla y a ponerlo un poquito ahí como pueden ver arriba es el que le funciona para poder entrar en el inicio de la computadora abajo dice administrar donde aparece esta carita pero te van a seleccionar la primera de acuerdo y van a poner la contraseña de ustedes ok mis amigos como pueden ver ya acabamos de bloquear la computadora del gobierno si tienen una tablet en dado caso y no la han formateado tienen restricciones también hice un vídeo de cómo formatear estas tablets pueden hacerlo directamente desde ese vídeo por ahí le estaré dejando una descripción lo que la tarjeta para que puedan hacerlo en dado caso así que mis amigos vamos allá ya una vez que la computadora se haya desbloqueado que hayamos puesto la contraseña de administrador nos dirigimos hacia la opción de inicio aquí inicio le van a darle la tuerquita que ven aquí donde dice configuración y pueden ver lo que el ratón el mouse aquí le dan en configuración no vayan a pensar que otro ratón el ratón del mouse y bueno aquí como pueden ver hay varias opciones en la opción que van a seleccionar en la última que dice actualización y seguridad de acuerdo tenemos un momento para conectar la computadora importante que conecten la computadora antes de proceder con el formato de la pc en el mismo momento como conectar lo que la computadora es importante que lo hagan por seguridad dado caso que la computadora se quede sin carga de esto nos permita que la computadora tenga problemas o que no suba ahí está cargando la computadora una vez ya esté conectada pues nos dirigimos nuevamente actualización y seguridad bueno mi gente luego que estén aquí le van a dar lo que es recuperación y aquí le van a dar en reiniciar ahora automáticamente para proceder y ya formatear lo que es la computadora si te está agotando el vídeo no olvides dejarme tu like ya que esto me ayuda bastante con el algoritmo de youtube suscríbete dale like como acabo de decirle y no olvide activar la campanita de notificación bueno mis amigos aquí van a elegir una opción ojo es importante que elijan siempre la opción de borrar todos los archivos y no le dan a borrar todos los archivos porque tienen miedo de que se le borren algo algún documento alguna información no se le va a formatear completamente he escuchado que hay personas que le han formateado reservando los archivos y no se le ha formateado completamente y le pide lo que es la contraseña de administrador así que importante que sepan esto ya cuando estén aquí en elegir una opción van a elegir la siguiente opción que es solucionar el problema de vuelo aquí le van a dar lo dice restablecer este equipo el equipo se va a restablecer vamos a esperar un momento ahí el equipo se está restableciendo vamos a esperar dice que espere ahí prácticamente se está formateando la computadora pero todavía no va a proceder así que vamos a esperar un momento ok luego le va a presentar lo siguiente aquí dice restablecer este equipo le aparece lo que elegir una cuenta para continuar vamos a hacerlo nuevamente mi gente vamos a hacerlo nuevamente bueno que sepan esto a veces la computadora se reinicia automáticamente y no le aparece la opción de restablecer este equipo si no le aparece les recomiendo que lo hagan una vez más háganlo de nuevo nuevamente y le va a aparecer a mí no me apareció la primera vez y luego la segunda vez cuando lo intenté me apareció de acuerdo si tienen algunos archivos importantes algunos documentos pues yo les recomiendo que la pasen a una memoria usb oa una memoria micro y traten de reservar sus archivos pero tienen que darle quitar todo para que se formate definitivamente de acuerdo que le dan en quitar todo automáticamente para que se le borre completamente lo que es la computadora así que vamos ya le dan en quitar todo aquí automáticamente ya empezará el proceso del formato así que esto se va a demorar mi gente dependiendo la velocidad de su computadora le recomiendo que tengan paciencia calma hasta que se establezca el equipo y se formate definitivamente aquí cuando le parezca esto le van a dar en limpiar toda la unidad recuerden tiene que darle limpiar toda la unidad esperen un momento y se está preparando para restablecer el equipo y formatearse definitivamente bueno mi gente como pueden ver ahí ya me aparece lo que es establecer este equipo como pueden ver y visualizar en pantalla dice que todo listo asegúrate de que el equipo esté conectado de la corriente como bien le había dicho ahorita anteriormente de que conecten su cargador de la corriente a la computadora para intervenir cualquier percance que pase por seguridad de acuerdo como dice el restablecimiento quitará todos los archivos personales y las cuentas de usuario en este equipo en dado caso pueden hacer también una copia de seguridad a través de google driver también lo pueden hacer a través de ahí para que se le guarde todos sus archivos una vez dicho esto así que le van a dar en restablecer aquí automáticamente se va a restablecer su computadora y se va a formatear desde cero completamente como ven ya dice que se está restableciendo este equipo así que solo queda esperar hasta que complete el 100% y ya pues la computadora seguirá en proceso hasta que se restablezca al 100% y se formatee y ya su computadora esté lista ya formateada de fábrica como si vino nueva desde la tienda de acuerdo aquí su computadora se va a reiniciar varias veces ustedes solo tendrán que dejarla tal y como está hasta que se complete el restablecimiento y se formatee definitivamente y bueno bueno mis amigos hemos llegado y hemos culminado al final de este vídeo si te ha gustado este contenido suscríbete activa la campanita déjame tu like y no olvides dejar tu comentario en la caja de comentario dime que te pareció así que mis amigos una vez dicho eso nos vemos hasta otro próximo contenido